Después de un largo viaje, los patinadores antioqueños que hicieron parte de la Selección Colombia Campeona en Mundial de Ascol y Piscencio en Italia regresaron a la ciudad. Entre los campeones estaba Fabriana Arias, ganadora de cuatro medallas de oro en la categoría juvenil. Este es mi segundo mundial, una gran experiencia, una gran bendición ya que fui titular y pude correr siete pruebas y gracias a Dios me pude traer cuatro títulos para Colombia. La Selección Colombia obtuvo el título tras alcanzar 1.426 puntos producto de 24 medallas de oro. Dos de oro, tres de plata en ocho pruebas que disputé. Ahora descansar, estar en familia. Tengo un campeonato más o menos en 15 días. Ahora la Selección Colombia de patinaje se prepara para los Juegos Bolivarianos y los World Games en 2013, donde espera ratificarse como potencia mundial en este deporte.